Sí, José Luis, muy buenos días. Estamos amaneciendo con temperaturas ya elevadas, marcando el termómetro los 26 grados y son apenas las 6 de la mañana. Recuerde que hoy la máxima llegará hasta los 38 grados a la sombra. Al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, por supuesto que la temperatura será aún más elevada. Hay que evitar en medida de lo posible exponernos a los rayos solares entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, que es cuando más intenso se sentirá el calor. 9 de la noche y el termómetro todavía por encima de los 30 grados, marcará los 32. Hay escasa nubosidad. Durante toda esta semana no se esperan precipitaciones. Incluso tendremos presencia de nubosidad entre miércoles, jueves y viernes, pero sin pronóstico de lluvia. Lo que sí se espera es un calor intenso porque, vea, enfoquémonos en las temperaturas máximas, estarán alcanzando valores de 40 o por encima de los 40 grados. Ya lo sabe, las recomendaciones que hay que tomar, hay que aplicarnos bloqueador solar, tomar abundantes líquidos, mantenernos bien hidratados, cuidar a los pequeños, a los adultos mayores de estas altas temperaturas y también a cuidar a las mascotas porque ellas también resienten estas altas temperaturas, a mantenerlos bajo las sombras a las mascotas en estos próximos días. Valores de 40 hasta 41 grados, nulo pronóstico de precipitación y las mínimas al amanecer entre 24 y 25 grados. Estos son los detalles que le tengo al momento, pero ya lo sabe que en media hora volveré con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.